Desde siempre estuve haciendo advertencias, nuestros recursos, nuestro clemencia, no me escucharon, pensaba que no iba a ocurrir. Y ahora que ha llegado el fin, cuál es el mundo de existir, entre radiación, plata y fin. Parece pesadita, pero es cierto, no puedo ir afuera y desde adentro, siento que estoy muriendo a paso lento, encerrada con estos dos pendejos. Este futuro no lo imaginaba, hasta en los días y no pasa nada, y la ansiedad se hace más pesada, desde que se extinguió la marihuana. ¿Cómo es posible que a una hija al tanto le aprueben un programa de lanzar toda su basura al espacio? Y no solamente nos aprobamos, sino que en otros países lo siguen. El que me dirá, para más de 20 años de caída. Tronco, bolsonana, un piqui. Vean, 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 están los grandes, controlando la información, financiando. ¡Ahora, respira! ¡Es aire puro! ¡Oh, guau, guau! No me vea tanto. Charlie, no toques nada, ¿ok? No importa si... ¡Venga, guau! ¿Cuántos años tú tienes? ¡13! ¡Nada, mía! ¡Que no toque, no toque! ¡Pero niño, perdóname, bárbara, estoy emocionado! Yo nunca había visto nada de estas cosas, mira. Todo se ve tan... vintage. ¿Quién se supone que piense de lo que está pasando? No sé por qué yo la sigo, la sigo aportando. ¿Quién sabe hasta cuándo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿El Espíritu Santo? No sé, no pregunté por qué. ¿Por qué? ¿Por qué fue Dios el que me escogió a mí? Si quieres verte, yo rego con esto. No sé, no puedo, no puedo ser mi propia gula. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé si lo hace sentido. ¿Por qué me lo justifica así? ¿De qué me suelta está mi camino? Solo les pido que confíen en mí. ¡Gracias!